Yo, ¿cómo es? Diesel, ¿qué dice? ¿Todo bien? Yeah Aquí en Enfocados, haciendo lo que pensamos Haciendo ritmos traslocados Que están tras estar alocados De vivir en lugares en donde A algunos no le ha tocado Esto es cal y calentura Y que esto es flow De manera pura Esto sale porque no queremos nada de amargura Aquí la gente solo quiere mover la cintura Acércate, mano, que esto es entreno Espérate que yo aquí entrene la voz Porque tengo un flow que es muy rápido Y otro que es veloz Entiendes, enfoques, yo tengo dos Así es que voy saliendo porque salgo por la calle Calistenia Me gustan las barras, también mi flow se privilegia Algunos dicen enciclopedia Porque cuando yo estudiaba, mano, gané todas las materias Gané todas las materias Porque es que la verdad que tenemos inteligencia Que gastan las arterias Y es que eso se trata de esta vida De poder culminar hasta las tragedias Y saber que cada día se hace así Porque eso es lo que nos da la rebeldía Para vivir esta vida Se trata de confluir Y es por eso que ahora estamos aquí Aquí estamos siempre porque siempre se pelea La vida es una cosa loca que me inspira y vea Como creo que no soy la gonorrea Pero entiendo a Fabricio porque a él le dan correa Así es que vamos caminando en calle En la pista yo soy listo Por eso es que nadie me deja en visto En este mundo yo también supero las tragedias Porque en la transmedia soy la divina comedia La divina comedia es en la vida del ETN En lo que se pasa y lo que se puede hacer Esto lo que hacemos es el rap Si lo ven y estamos enseñándoles a los niños De si lo es y como fue Luego se transmitirá en muchos lugares Y esto se volverá viral Porque es que yo siento que el freestyle es algo mundial Y es algo que sale de ese ser real Yo soy real porque yo no me paro ni reparo Mi mamá me dice porque miro mal o no me asaro Salgo a la calle y regalo un par de rimas Y entonces descanso en el intervalo Así es que yo avalo a todos Le cambio el modo Yo no jodo, soy como Froz o no Pero también puedo ser el Frodo Un puto gángster que vi en el barrio Le gusta no ser sicario Sino romperla en los escenarios Romperla en los escenarios Hacerlo en los barrios En donde también conviven sicarios Hacerlo sin importar que hayan mercenarios Porque esto es lo que nos da para vivir a diario Lo que nos da la verdad Lo que nos hace sentir que nos estamos ahora pa' purificar Porque es que la vida se trata en ver esa verdad Y en saber que lo puedes hacer Y sin claudicar Esto es Enfocados Freestyle Parceros sean todos bienvenidos Hoy quiero presentarles a Enzo y Sol 20 Ellos son dos parceros que están metidos muy fuertes en la escena freestyle local Vienen haciendo mucho trabajo social Vienen trabajando con la fundación Aún no sé rapear De mi parcero Enzo En Siloé Entonces, ahí se los presento ¿Qué más, viejo Enzo? ¿Qué más, Sol 20? Todo bien, todo bien Muchas gracias por la invitación Muy bien ¿Cómo va todo, muchachos? ¿Qué se cuentan? No, pues Manito, muy contentos de estar aquí Pensar un poco en que desde 2019 que empezamos Cuando yo era profesor en el Colegio Centep de Ciudad Córdoba Decidimos hacer un torneo de interclases Para las niñas y niños que rapean en el descanso Se inscribieron 71 Salió un campeón Lo produjimos en The Nation El premio de él era su producción profesional Empezamos a dar las clases en Siloé Y ya hoy estamos acá Pensando en hacer cosas más grandes en el freestyle En pasar de las aulas a las compes Y ya no solo como participantes Sino como organizadores ¿Qué más, viejo Enzo? ¿Cómo va todo? Se estaba como regando el agua, ¿no? Sí, me regó un poquito Estaba congeladita Se está disolviendo esa botella Sí, son los poderes Y nada, pues, nada Pues primero agradecerles por la invitación Por este set tan espectacular Y sí, pues, como decía Enzo Muy motivados Ahorita que las cosas están fluyendo Para hacer que la escena crezca Y para hacer que el rap No solo esté en las plazas Sino que también está en las comunas Y en los barrios que han sido marginados Históricamente Entonces, nada Por eso también estamos aquí Para mostrar un poquito De eso que se está haciendo Y de lo que queremos hacer en conjunto ¿Desde qué edad empezaron a rapear? Díselo, sé primero Bueno, yo creo que yo empecé Un poco tarde Yo entré más que todo Desde la poesía Que la verdad Están muy relacionados Pero pues Yo comencé por ahí A la edad de 18 años Ya hace 9 años Por ahí Pero en competencias Y en freestyle Que es digamos Lo que nos trae también ahora Llevó apenas unos 4 años 5 años En el circuito Yo empecé muy pequeño A la edad de 14 años Vivía en la misma cuadra Con Elemento Manuela Beltrán Y entonces nos poníamos A practicar tiraderas Así nosotros juntos En el barrio Empecé a hacer maleanteo Grabando en estudios caseros En los inicios del Modichal Allá en la parte de atrás De Córdoba Todavía no se llama Al Modichal No, todavía no Empezamos a hacer maleanteo Me gustaba mucho el maleanteo Hubo un momento Donde nos juntamos Hicimos Soy Calle Que es un video Que tiene ahí 50 mil views en YouTube Nos ocho artistas Ahí está Vipices cuando rapeaba Está Elemento Canon y Joy Bueno, ahí habían varios artistas Nos juntamos Hicimos Vaca Para poder hacer un buen video Y sacamos un maleanteo Lo que hacíamos Era poner nuestros temas Quemábamos Eso sí De enero Que uno pone los temas Que están pegados Y los temas de uno Y los vende por ahí Y los reparte Y entonces empezamos A cantar en los colegios Hacer batallas En ese tiempo Batallas En Antonio Nariño En Jovita Pero entonces No eran como ahora Eso era Un ambiente mucho más underground Donde los dos rapeaban Hasta que alguno de los dos Se sintiera demasiado ofendido Y la gente dijera Que ganó el otro Diez minutos ahí Dándose 4x4 Hasta que 8x8 Era algo desordenado De pronto por ahí Te amenazaban Si le ganabas al duro Me acuerdo una vez Batallando con Constante Yo peladito Y Lía Garand Y bueno Ya me tenían ahí Presionado Y me sacan de allá Mejor dicho Muchachos Entonces sí Los 16 años Creo que fue el momento En que hice mi primera batalla Pero empecé a rapear Desde los 14 Muchachos Con la fundación Aún no sé rapear ¿Cuál es la tarea Que se viene haciendo Con esta fundación Brother? Bueno mi hermano Aún no sé rapear Es un proceso Es una cruz Aún no está registrada Como fundación Estamos pensando Si volver en la sociedad Anónima Una corporación Una fundación Dependiendo de lo que nos conviene De lo que nos conviene Lo que hacemos es Dar talleres De hip hop De freestyle De rap Impulsar a los niños Y jóvenes Del oriente Del occidente De Cali De zonas vulnerables A que exploten Los talentos Que tienen Entonces la ludoteca La esperanza En Siloé Que es en la parte alta Al lado de la estrella Esa estrella Que ustedes ven En Siloé Alumbrando Ahí a unas tres cuadras Queda la ludoteca La esperanza Que es el espacio De una lideresa social Que yo conocí Por medio de otro Proceso que tengo Tengo un medio De comunicación alternativo Que se llama Convergencia por la paz Por medio de eso La conocí a ella Porque nosotros Hacíamos trabajos En lugares donde Iban a haber desalojos Íbamos y entrevistábamos A la gente Porque había llegado ahí Porque había tenido Que invadir Que pasaba Antes de que fueran Pues a sacarlos Los entrevistábamos Y ahí conocí a esa lideresa Ella me dijo Ustedes hacen música Y acá los niños Hacen música Si usted puede Véngase para acá Yo le presto un espacio A ella le habían dotado De un estudio Pero ella no sabía usarlo Y estaba abandonado Tenía humedad Vivían ahí Rodeadores Se había destruido Toda una inversión Por ahí De unos 15, 10 millones Que le habían dotado A ella en la ocasión Pero sin Sin apoyo técnico Sin productores Eso le han puesto el espacio Se estaba convirtiendo En un detrimento patrimonial Un detrimento patrimonial Entonces nosotros fuimos Destruimos ese estudio Y creamos un estudio nuevo Sobre ese Con nuestras propias inversiones En conjunto con ella Gestionamos equipos Gestionamos Focusrite Gestionamos buenos micrófonos Buena interfaz Sacamos hasta ratas La literal Literal Nos tocó hacer Todo un ejercicio De dos patas De cuatro patas ¿Cómo es la vuelta? Un poco Un poco Un poco de todo Y bueno En sonorizar Empezamos a hacer Las clases En los colegios Llevar a los pelados De Ciudad Córdoba Que ya tenían Un poco más de level A que le fueran A dar clases A los niños De Siloé Que apenas Querían empezar Entonces Si el niño Quiere ser Reggaetonero O quiere ser Trapero Nosotros lo que hacemos Es llevarlo A lo que él quiere Lo pueda desarrollar De manera profesional Le damos también Talleros de derechos De autor Todo lo que es El manejo Del BMI De lo que sea Que el pelado Vaya a buscar Que él pueda saber Cómo manejar El Google Ads Que él pueda estar En YouTube Que él pueda saber Cómo estar en Spotify Y en iTunes En todo lado Cómo reclama Sus derechos Y qué tiene que hacer Para sacar música Y que le pertenezca Lo que eso deje A él Es todo un proceso De acompañar A los artistas Desde el paso 1 Hasta el paso 10 Eso es importante Porque los artistas Creen que hoy en día Solamente es tener talento Y hay que conocer La administración De la música De sus obras Y todas las cuestiones Dizol También me estabas contando De que Estás haciendo también Un trabajo social Desde la parte Ambiental Mezclada con la parte Cultural Contame un poquito De eso Listo Sí En este momento Pues yo soy Aspirante a grado De ingeniería Sanitaria y Ambiental De mi valle Y estoy organizando Mi trabajo de grado Pues aprovechando El tiempo Y pues digamos El acercamiento Que hemos tenido Con la comunidad De Siloe Para trabajar Con los niños Y las niñas De allá Y pues yo también Hago parte De un colectivo De poesía Que se llama Palabra Viva Entonces Pues ahí han salido Se han unido Otras fuerzas Un colectivo También de teatro Para hacer un proyecto De educación ambiental Desde lo artístico Para ayudar Digamos En la cuestión De la gestión Del riesgo Del riesgo De desastres ¿Qué pasa? Allá en Siloe Es una zona Que históricamente Ha sido muy afectada Pues por el mal Planeamiento territorial Y por las inundaciones Por incendios Por diferentes maneras Entonces estamos viendo Cómo el arte Puede ayudar Para que los niños Se vuelvan líderes En estas cuestiones En estas gestiones Ok Estos manes Hacen obra social De verdad Sí No sé Vamos a pasar De una vez Al grueso del asunto Porque estos manejos Del día De hoy Están aquí Fuera de que son Dos freestylers Extremadamente talentosos Y que son líderes sociales En sus comunas Enfocados Y aún no sé rapear Nos hemos unido Para hacer De Lo que vemos En las plazas Hacer un Un certamen Un evento Algo más organizado Pero convocando A los freestylers Que están En las diferentes Plazas de Cali Enzo Contame un poquito De eso Bueno Yo con Fabricio Nos conocimos En The Nation Y empezamos a hablar Sobre cómo Esta industria Estaba creciendo El freestyle Estaba creciendo En Cali De pronto No tiene Un enfoque industrial Y sabemos Que En la trayectoria O en lo que yo Pude escuchar Por Elemento Y por El mismo Fabricio Él tiene un enfoque De darle a las cosas Ese plus De que sean rentables De que sean Autosostenibles De que El freestyler Pueda vivir como artista Como lo vive Rapero Como lo vive Reggaetonero Como lo vive El músico Y el músico Que se pega Pues el freestyler También está dando Un show Y merece ser Un artista Con remuneración Los organizadores Deben entregar Unos formatos Unos eventos Que respeten Al freestyler También Que no lo pongan En riesgo En su vida Que le dé Alguna manera De remuneración De acuerdo Obviamente A las capacidades Entonces en Cali Tal vez Había una O lo que yo Pude observar Es que Hay mucho hate Hay mucha competencia Digamos salvaje Entre Entre Organizadores Que ha impedido De pronto Que se logre Tener Grandes espacios A los que Ya apenas Hace unos dos O tres años Se están accediendo Porque hay Muy buenos freestylers Y competencias Muy conocidas Pero que se quedan Siempre en el mismo formato Con Fabricio Hablamos Con disolvente Y dijimos Bueno ¿Por qué no intentamos Desde Desde este Desde este Freestyle caliente Ya mucho más rentable Con muchas más familias Escuchando freestyle Darles una entrega Un formato más serio Desde aquí Desde Cali En el sentido No de que Las competencias De calle No sean serias Sino que Cojamos lo underground Intentemos profesionalizarlo Desde lo local Porque tenemos Tenemos que esperar Siempre que sean Las empresas Internacionales Las que nos dicen Cómo se profesionaliza Cuando acá también Tenemos herramientas Para ser profesionales Y somos Somos personas profesionales Demosle un formato Donde el artista Se sienta artista Que esté en un espacio Controlado Que tenga Un desarrollo De personaje Con tres cámaras Cuatro cámaras Cuatro K Que la persona Pueda saber Que eso va a ser Transmitido en vivo Que hay un movimiento En redes Alrededor del evento No solamente Un movimiento físico El día que llega Al parque Sino que Va a estar En un espacio seguro Va a ser promocionado Va a tener como Todo ese trato Que merece Un artista Del freestyle Vamos a darle El tratamiento De artistas A los freestylers Porque el freestyle Está en un debate Fabricio ¿Es deporte O es arte? Es que Mira Yo Me volví Amante al freestyle Gracias A mi sobrino A George King Y Y se lo digo Gracias a Fer Correa Mi esposa Que Un día Yo empecé A ver freestyle Acá en el apartamento Ella se sentó Y compartimos El espacio Porque Esto se volvió Happy friendly Esto es para Para todo el mundo Hasta para los perros Para lo que sea Entonces Viendo Viendo Esa oportunidad Que se estaba presentando Y que las empresas Internacionales Como Urban Rooster Como Red Bull Como Otras organizaciones Un poco medianas Vienen haciendo Las cosas Es decir Aquí en Cali No hay una competencia Que una Todas las competencias Para poder proyectar Esto un poquitico Más formal ¿Sí? Entonces Empezamos A desarrollar La idea Enzo Y Disolvente Para Enfocados Han sido Literal La parte Técnica La parte Conocedora De lo que es El freestyle Desde adentro Porque nosotros Conocemos Más El movimiento De hacer Un buen Evento Hacer Una buena Producción Pero no Sabíamos Cómo Funcionaban Los formatos Cómo Eran La regla La normatividad Y por eso Y por eso Es que se Crea Esta unión De que Para proyectarnos Un poco mejor Digámoslo así Hoy Les presentamos Oficialmente Porque ya lo habíamos Hablado En diferentes oportunidades Aquí en Enfocados De Enfocados Freestyle Pero hoy Oficialmente Estamos presentando Enfocados Freestyle Una manera De Hacer Freestyle Desde la parte Técnica Desde la parte Audiovisual Un poco Más 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 Realizada Digámoslo así Un cipher Sí Esto es un cipher Competido Que queremos tener Hoy en día Pero Por eso Reitero mucho Esta parte Porque nosotros No somos competencia De la plaza ¿Sí? Ante la plaza Estamos buscando De que Nos aporten Sus mejores Freestylers Que hagan Unas pequeñas Compes Internas Ellos Para que estos Freestylers Compitan en nuestro Evento Como tal ¿No? Entonces Dizol Desde la parte De Dizol ¿Cómo ven Enfocados Freestyle En unión Con Aún no se rapearon Pero Perdón ¿Te desahogaste? Sí Bueno Ahora le puedes Responder a A Enzo El freestyle Es un deporte O un arte Gracias Se me había ido Se me había ido Mira Lo que pasa Desde el punto Desde el punto De vista De cristiano De De Digámoslo así De empresario Yo pienso que El freestyle Si se vuelve un deporte Va a perder La esencia ¿Sí? Porque es que El freestyle Es un movimiento Que nació En la calle Y nosotros No podemos Tecnificar Lo que es Natural ¿Sí? Si tecnificamos Esa esencia Del freestyler Callejero Nos volvemos Muy a la española Entonces Yo 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 estaría Y levantando la bandera De acá De Cali Yo sé que A nivel nacional Van a ver este podcast Es decir De que El freestyle No puede perder La esencia De competencia Si tiene que tener Parámetros De competencia Mas no Volverlos Freestyler Automáticos Como lo son Muchos Y los voy a mencionar Los voy a mencionar Sin miedo Shuty me parece Que es un freestyler Cuadriculado Porque es un tipo Que solamente Entrena En modo competencia Pero no es un tipo De plaza Que la plaza Es la que te hace Ese flow Ese perrenque Esa cosa áspera Esa cosa bacana ¿Sí? ¿Qué otro Lo veo así? Ayúdenme en ustedes Eh Eh Uy no Porque son así Son muy gallinas Es calor Brother Brother Sin miedo Sin miedo Sin miedo Pues yo creo que Ya que dijiste Shuty Gazir También es uno Que va por esa línea Entonces Cuando comparamos El freestyle De Shuty De Gazir Y comparamos El freestyle De Asesino Yo me siento De que Asesino Es un verdadero freestyle Porque Metió lo que hay En la calle Lo metió Un certamen serio ¿Sí? Y se Eh Inclinó Hacia unas reglas Claras que hay Porque Asesino Es uno de los que dice Yo rapeo Un metro de distancia Del freestyler Que tenga al frente Uno por respeto Y porque no me gusta El contacto Entonces Eso es lo que Tenemos que adoptar Pero yo pienso Que el freestyle Si tiene que tener Unas normas claras Pero no lo podemos Hacer tan deportivo Como es Esa es la respuesta Mía Larga pero bueno ¿Qué dice Isma? Eh Yo creo que Es importante Que se mantenga Esta esencia Del arte Porque a la final El freestyle Es una expresión De la calle Misma ¿Sí me entiendes? Es una expresión De las personas Y de hecho La cuestión Del cypher Es muy importante Para esto O sea El freestyle Nace también Para la resolución De conflictos Entonces Es algo que no podemos Dejar perder Solo por el hecho De que hay un trofeo Ahí en juego ¿Sí me entiendes? Entonces Eso es lo que pasa Y Y el deporte También lleva A Conductas antideportivas Exactamente Entonces ¿Qué pasa? Yo quiero ganar Y bueno Yo conozco Cosas de la vida De eso Y yo puedo ir A tirarle cosas ahí ¿Sí me entiendes? Pero eso Hace que se pierda La esencia Porque la idea Es improvisar Al momento Eso es Eso es Bueno Vamos a profundizar Un poco En la competencia ¿Cómo se van a repartir Los cupos Viendo eso? Bueno mi hermano A ustedes Que están viendo allá Les quiero decir Primero Que es que Se ve la compa Que va a venir O sea Ustedes Me lo han dicho No van a saber Lo que les espera Ustedes freestylen allá Les vamos a dar Ocho cupos Por medio de compes Y siete cupos Por medio de Mandarse un cypher Un video bien melo Freestyleando A la red De enfocados Ahí lo vamos a estar Moviendo en las personales En a uno se rapean En todo lado ya Y en todas las compes Que nos van a apoyar También lo vamos a estar Rotando Para que ustedes Se pillen también Quienes se han ido Tirando al cypher Quienes están buscando La clasificación De pronto desde otra ciudad Por medio de un video Y Estos cupos Que van a ser ya Los de la plaza Vamos a estar ahí Con punchline Con fría el par Que la gente De la 72 Le vamos a hablar A las compes Que están activas Que están haciendo compes Todas estas semanas Para que nos den ahí Un cupito Les vamos a pasar Seguramente Un cuadrito De hippie rats Bien melo De clasificado Enfocado freestyle Y cuando tengamos Esos 15 Esas bestias Que van a pasar ahí Mujeres y hombres Raperas y raperos Freestylers duros Que vamos a tener En el cypher Vamos a armar Una competencia Con un freestyler Invitado Que ahí vienen Quien es Ya lo tenemos Ya lo tenemos Este señor Se llama Pupi Es el clasificado De FMS Colombia Por la ciudad De Cali Este señor Se gana Este cupo Hay que aclarar No es un invitado Este señor Se está ganando El cupo Por su clasificación A FMS O sea que se lo guerrió Todo el año pasado Entonces por eso Tiene un cupo Directo A la competencia De Enfocado freestyle Para aclarar Un poquitico El tema De la convocatoria Voy a hablar De los siete cupos Que vamos a repartir Por redes Entonces Lo primero Nosotros vamos a subir Un beat De autoría De George King Lo vamos a subir A redes sociales Las personas Que vayan A Hacer la audición Es Montarse En un minuto libre En un minuto libre Donde nosotros Vamos a determinar De que no vayan A ser escritas De que sea Totalmente Repentido O sea Una aclaración En caso tal Digamos Pasa alguien Que las tenía escritas Tenga en cuenta Que va a batallar Con gente Que va a freestylear En el momento Sí Entonces Tiene que ser algo Esa buena aclaración En el momento Porque Ejemplo Yo cojo Y escribo Las mejores barras Y después me toca Enfrentarme Con un man Que Con pupi Entonces Pasa pena Y tenés que haber ensayado Mucho Para que nosotros No nos demos cuenta Que te la escribiste ¿Oís? Sí Entonces la otra Fuera de eso Nos va a tocar Que Les toca Que etiquetar En la publicación A cada una De las personas Que vamos a dejar En nuestras redes sociales A Enzo A Disolvente A Fer Correa A George King A Cristian Fabricio A Enfocados Aún no se rapear Aún no se rapear ¿Por qué etiquetar A toda esta gente? Porque nosotros Vamos a estar visualizando Las audiciones Que ustedes mandan A diario Entonces Vamos a tener Siete cupos Que vamos a repartir Por redes Pero no se lo olvide De etiquetar Al club De Enfocados Y aún no se rapear Listo Bueno ¿Qué más datos Sobre la compa? Vamos a tener Formatos innovadores Ustedes saben Que nosotros Hemos hecho compas En la calle Hemos hecho El festival unísono Aquí con Disol Y hemos tenido Unos formatos Que las mismas Y los mismos freestylers Nos han dicho ¿No? Que chimba O sea Que chimba Que en las compas Haya formatos Así que estimulen La creatividad Les vamos a tener Ahí Varias cosas Experimentales Que les van a gustar Entonces Clasifíquense A esta compa Y precisamente Desde lo que hablábamos Antes Que es como Darle valor A lo artístico ¿Sí? Que no es como Como bueno Simplemente vamos a hacer Un 4x4 Y una temática Improvisada Y que es lo que Normalmente se hace Como Sin casi Sin organización Sino que es Bueno Vamos a tener Estímulos De otros artistas Vamos a llevar Cuadros Vamos a llevar Bailarines Si se puede Entonces Este tipo De cosas Hace que En el momento El freestyle Sea real Sea algo Improvisado 100% Bueno Lo más interesante De esto Vamos a tener Premios En efectivo Vamos a tener El trofeo De El ganador Vamos a tener La medalla Del segundo puesto La medalla Del tercer puesto Estos tres puestos Tienen Un incentivo Efectivo Económico Para que tengan Ustedes en cuenta Luego vamos A publicar En nuestras redes Sociales De cuánto Es el incentivo Porque Se está cuadrando Cuadramos una cifra Pero yo creo Que la cifra Va a crecer Entonces Para nosotros Esto es positivo Y para todos Los que concursen También vamos a tener Un incentivo En efectivo Y Un Un Digámoslo así Un recordatorio O Un O una medalla De la competencia Porque Con solo Clasificar aquí Quiere decir De que Está en el top 16 De la ciudad De Cali Para que tengan En cuenta Ustedes eso Vamos a contar Con jurados FMS O sea que Aquí no vamos A juzgar Vamos a contar Con jurados De plaza Vamos a contar Con Jurados Artistas Entonces Como puede ser Digamos Un ejemplo Puede ser Un elemento Puede ser Un deuser Puede ser Un pirlo Puede ser Element Black Un mala fama O cualquiera De las personas Que han estado Aquí en Enfocados Puede estar Juzgando También como Artista Porque Con este Con este Jurado Artista Vamos a ver Cómo fluye El beat Porque los artistas Por lo regular Saben cómo Se fluye Un beat Cómo De comercial Son las rimas Que está tirando Y también Esos también Saben si son Escritas Esos manes Son muy analistas En eso también Vamos a tener Un jurado Mujer Vamos a tratar De Incluir Un jurado Mujer Entonces Esta compa Va a estar Bien Bien agresiva Me siento Tan asiera Hablando de competencias Y esa huevola Oye tío No digas Hostia tío La competencia Este año Va a estar Sabrosa Estoy hablando Es como Boyaco Uy manito ¿Por qué le pega Tan feo Que es que Boyaco Ojo Ojo Con Que no podemos Hablar De regiones Porque Está más Complicado Ese tema Por ahí A propósito De eso Que Aquí El compañero Dice que no Que los 16 mayores De Cali No Si usted vive No sé En Bogotá En Tuluá Si usted vive En Popayán Y usted Quiere hacer su video Mande un cipher Hombre Que si usted le pega duro Acá lo traemos Ahí vemos Como hacemos Pero acá llega Acá llega a batallar Ahí vemos Ahí vemos Como Como Hacemos la gestión Para que Para que los que Manden audición De afuera Y pues sean Realmente duros Y uno diga Usted Pelado Se lo merece Y miramos Como Colocamos los tiquetes Así sea En el once Para que lleguen ¿Qué vamos a encontrar En cuanto La parte De De los beats Jorge Usted Uno de los encargados Uno de los cinco Encargados En cuanto a la producción De los beats Pues Los beats Que vamos a entregar Van a ser beats Para que fluyan O sea No son beats De boom Bap Normal Simplemente Cuatro barras Y termina el último Punchline Sino que Para que saquen Flows distintos Que uno diga Ese man ¿Por qué se montó Esa pista así? Yo nunca me hubiese montado En una pista De esa forma Instrumentales agresivas Batalleras Que sean Mejor dicho Para que se maten En un cipher Sí ¿Qué otra cosa Podemos encontrar En este certamen? Pues a mí me gustaría Soplar ¿Quién va a ser El DJ del certamen? Bueno Bueno Vamos a tener Un DJ Que Fue Uno de los DJ Más importantes De BDM En Ecuador Y Perú Este man DJ patrocinador Para más piedra Este man Este man Se llama Edinson Tiene un negocio Muy importante Aquí en Cali Se llama Es Not Bad World Son las El único que vende Gorras originales Acá en Cali Me atrevo a decirlo Yo he buscado gorras Por todo Cali Y solamente En Not Bad World He podido encontrar Las gorras originales Es un tipo Que estaba franquiciado Por New Era Por 47 Y por Michelin Nets Entonces Este 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 man Edinson Es uno de los caballos Vamos a tener un DJ Mezclando con platos Nada de mezclar Con CD Ni con memoria Ni nada de eso Vamos a mezclar con platos Brother Que eso es más duro Todavía Eh Que otra cosa Tenemos ahí Por sorpresa Vamos a tener Un show central Yo creo Ahí estamos cuadrando El artista Para 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 el show central Y Vamos a estar Streameando Por todas las redes Vamos a estar Streameando Por Facebook Vamos a estar Por Youtube Vamos a estar Por 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 Twitch Aunque A nosotros Todavía nos dificulta Un poquito El twist Por 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 Vamos a Inaugurar El 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 Con Con Este Evento Con Con Este Certamen Entonces Eh Dijo Enzo Colóquen El 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 Beat Que Vamos a Utilizar Para La Batalla Jorsky Para Que Estos Manes Lo Fluyan Para Que La Gente Que Está Organizando Esto Si Sabe Rappear Si Un 8x8 Y lo Lo hacemos Con Objetos Ok Bueno Nosotros Vamos a Colocar Los Objetos Bueno Vamos a Empezar Con Este Ah Está entrando Está entrando El beat George King Rompiendo El beat Enzo Se mete Sin Demora No Se Acalora Tampoco Se Atora Parece Que El Hombre Le Mete Y Se Fuma Los Cigarrillos De Ahora No Se Demora En Prender Los No Se Demora En Coger Lo El Tiene Ahora Porque El Ya Domina El Ritmo En La Rima Él Le Mete Nicotina Se Toma Su Jugo Por Eso Yo Fluyo En Esto No Huyo Que Pasa Con Disolvente Que En La Mente Ya Tiene La Letra Por Eso el Bien Suyo Si Quiero Este Lo Constituyo No Se Ha Acabado El Tiempo Pero Si Es Mío También Es Tuyo Así Que Ahora Mismo Te Digo Hermano Que Aquí No Se Pauta Yo Vengo Con Puro Tabaco Me Dicen Que En El Freestyle Yo Soy Un Taita Hay Más Esto Es Lo Que Te Digo Hermanos Aquí No Hay Agua Pero Si Faltan Sorbos Es Mejor Que Ellos No Vean Por Dónde Es Que Yo No Fragán Míralo Aquel Se Acaba Del Agua Ya Flor De Piel El Sudor Porque Soy Anakel Estamos Al Aire Esto No Es Un Burdel Pero Si Quiero También Le Hablo De El Celular Que Tiene Ella O Él Tengo La Clave Y También El Pastel Míralo Hermano Que Puedo Jugar Bien También Hey Puedo Hacer Aunque El Beat Casi No Lo Escuché Yo Le Meto Bien Hermoso Bien Rebaloso Le Meto Vicioso Yo Soy Peligroso Que Pasa Con Esa Campana Que Que Pasa Que Me Falta Freestyler Que Si Quieres Ti Te Falta El Aire Y Yo Puedo Entrar En Esto Para Compensarte Para Que Falten Más Tiempo Se Acabe Duro Muchachos Para que Ustedes También Tengan Conocimiento Nuestro Host Va a Ser El Señor Enzo Es Un Tipo Que Tiene Experiencia Haciendo Esto Aquí No Tenemos Anazo Ni Lo Queremos Tener Tampoco Pero Vamos A Tener A Enzo Un Man Que Conoce Las Reglas Del Freestyle Entonces Va a Ser Un Buen Host El Señor Disolvente Va a Ser Uno De Los Jurados Y Vamos A Tener Yo Creo Que Una Novedad Que Es Lo Que Estamos Hablando Con Disolvente Que Es Que Tenga Como Un Superpoder Que Pueda Parar La Batalla Hablar En La Batalla Y Si Es De Dar Una Explicación Al Freestyler Por Que Se Tomaron Las Decisiones Se Puedan Dar O No Disolvente Bueno Si Eso Es Algo Que Hemos Estado Hablando Que Pues Muchas Veces Los Freestyler Salen Inconformes Por Las Decisiones Pero También Pues Esto Hace Parte Del Del Furor Del Momento Y Pues Que Igual Como Todos Tenemos Diferentes Perspectivas Para Votar Y Pues No Está De Más Que Un Jurado Te Pueda Explicar De Pronto En Que Fallaste O Porque El Otro Estuvo Mejor Entonces Esto Es Lo Que Queremos Implementar A Ver Cómo Nos Va No Prometo No Prometo Nada De Pues En Cuestiones De Que Sea Lo Justo Pues En Porque O sea Como Juez Y Como Freestyler Es Es Muy Difícil Porque Como Decía Antes Es Muy Cuestión De Gustos No Obviamente Los Jueces Que Vamos A Estar Ahí Tenemos Conciencia De Que No Solo Es Ponche Sino Que Hay Métricas Que Hay Flow Que Hay Coherencia Y Que Hay Diferentes Perspectivas De O sea Pero Se Puede Parar La Batalla Y Hacerla Repetir O Que No Bueno Yo Creo Que Lo De Pararla No Sería Tan Bueno Sería Yo Creo Que Acá No Vamos A Tolerar Ningún Tipo De De Contacto Físico Porque Como Organizador Del Evento Yo Sería Uno De Los Primeros Que Pararía La Batalla Y Pararía El Evento Y Estos Dos Freestylers Si Tienen Algún Tipo De Contacto Físico Serían 100% Expulsados De Inmediato Entonces De una vez Les Tiendo Desde Acá De Que No Queremos Ah Que Que Ballesty Le Pegaron Una Cacheta Al Mexicano ¿Cómo Se llama? Rapter Rapter Le Metió Una Cacheta A Ballesty Y Todo Quedó Así No Yo Sería Uno De Los Primeros Que Pararía La Batalla Entonces La Responsabilidad La Tiene El Host De Que No Se Permite Ningún Tipo De Contacto Físico Yo Quiero Decir Algo Frente A Eso O O Sea A Quien Nos ¿En qué Sentido? El Freestyle Sirvió Para Unir Y Para Cambiar Los Rodes Sociales De Mucha Gente Que Tenía Conmoción Solo La Violencia La Calle El Robo El Ser Un Gangster Como Empezó Este Movimiento Y Que Por Medio Del Freestyle Por Medio Del Rap Por Medio Del Breaking Del Graffiti Encontró Formas Artísticas De Hacer La Suya De Tener Una Vida De Por Que Ya Estás Que Le Pegas Entonces Ya No Puedes Pensar Con La Mima Libertad Lo Que Dicen Muchos Artistas Uno Rapea Calmado Si Ya Te Están Violentando De Esa Manera Física Ya No Estás Calmado Y Pues Por Hay Una Sorpresa De Y Es Un Exercicio Que Queremos Hacer Pero Parar La Batalla Es Algo Muy Difícil O sea Tiene Que Ser Cuando Pase Un Golpe Mientras No Haya Contacto Físico La Es Que Las Batallas Fluyan Hasta El Final Para Que No haya Una injusticia Si Se Acabó el Cipher Y Si el jurado quiere decir algo Venga Esto esto Ya si hay una infracción límite Pues Sus Compañeros Pues Sepa Que Va A Ser Expulsado De Inmediato De Inmediato No Va Haber Mediación No Nada Va A Ser Expulsado Inmediato Porque O sea A mi No Me Gusta El Vivo Braviado A mi Me Gusta De Que Todo Sea Claro Limpio Para Después Que La Gente No Quede Con Eje Sin Sabor Con Esa Tristeza Si No Me Fue Tocado Yo Que Fuera Hecho O Fuera Fluido Mejor Entonces Es También Darle El Respeto Al Rival Como Tal Pero Si Se Pueden Decir Cállate A la Verga Claro Aquí No Puede Faltar El Típico Madrazo El Típico Cállate Para Eso Es Una Batalla Verbal Esto Es Una Batalla Verbal Y Se Acepta Todo Aunque En El Freed Real No Están Bien Visto El Tema De 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 Las Palabrotas Pero Aquí Aceptamos Todo Lo Que Sea Batalla Verbal Con Tal De Que No Sea Físico Claro Es Una Cuestión De Libertad De Expresión Las Grocerías Hacen Parte De Nuestra Jerga Coloquial A A A No Hay Nada Más Desestresante Que Cuando Uno Golpea Un De De Me Grita Y Hueco Pero Pero Pues También Esto No Significa Que Vayamos A Apuntar Hacia Las Grocerías Y Que Nuestro Enfoque Vaya A Ser De Que Vayan A Tirarse De Mierda Y Ya Cada Freestyler Tiene Su Esencia Y Están Los Que Rapean A Punta De Grosería O Está El Que Se Inhibe Totalmente Decir Una Grocería Porque No Le Parece Y Cree Que Con Sus Argumentos Puede Ganar Y También Me Parece Muy Válido Si Yo Yo Quería Decir Algo Frente A Eso O sea Si Usted Tira Puro Requeme Si Usted Va Tirar Una Grocería Que Suena En La Cuarta Pero Todo Lo Demá Fue Relleno Para Poder Decir Esa Grocería Los Jurados Lo Van Anotar Y Eso No Es Freestyle O sea Usted No Está Siendo Creativo Ahí Usted Está Preparando Cosas Que No Tienen Coherencia Para Poder Decir La Grocería En La Última Porque La Gente Grita La Última Y Ahí Está El Punch Tiene Que Venir Acompañado De Todas Las Rimas Usted Es Un Freestyler Usted Es Capaz De Meter Una Rima Completa Que Sea Coherente De A B C Y D No Como Que Usted Dijo Algo En D Y Está Esperando Pasar Porque Dijo Y Ya No 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 Hay que haber un jurado Serio O sea Gente FMS Gente Que Ha Sido Jurado En Freestyle Ni Valle En Eventos Grandes Y Vamos A Estar Muy Pendientes De Eso Que Hagan Freestyle Real ¿Cuáles Plazas Se Va A Estar Visitando O Se Van A Estar Recogiendo Estos Ocho Cupos En ¿Cuáles Plazas? Bueno Primero Tendremos Una Plaza De La Casa Que Es La Plaza A Uno Serrapear Que Es De La Clase A La Plaza Que Vamos A Llevar Este Formato Ahí Vamos A Dar Algunos Cupos Va Estar También Free Al Parque Va Estar La Gente Rap Criollo Va Estar La Gente De Punchline Colombia Estamos Hablando Con La Gente De La 72 Seguramente También Van A Estar Allí Con Los Parceros De Freestyle Univalle Y Los Compas De Caja De Pandora Que También Han estado Un poco Quietos Pero Estamos Hablando A ver Si Se Pueden Reactivar Para Darnos Un Cubo Porque Ya Tienen Una Trayectoria Y Respeto En El Norte De Cali Ellos Hacen Su Compe En Guaduales El Teatrino De Guaduales Y Queremos Que sea También Un Enfoque Amplio Donde Lleguen Artistas Del Norte Artistas Del Sur De Cali Del Oriente Que Hayan Ánimo De Lucro Le Abrimos Las Puertas A Patrocinadores A Emprendedores Que Se Quieran Unir A A Esta Causa De Hacer Un Certamen De Freestyle Aquí En La Ciudad De Cali Meto Meto Uno De Los Primeros Ya Metió Ya Metió Entonces Le Abrimos La Puerta A Estos Emprendedores Para Mostrar Su Marca Es Ponerla Dentro Del Evento Que Es Muy Importante Y Apoyarla Desde Nuestras Plataformas Redes Sociales Los Mimos Freestyler Que Participen Van A Estar Grabando Unos Videos Mencionando Las Marcas Entonces Para Que Usted Señor Patrocinador No Se Gaste La Plata Ni Influenciadores Gástela Con Nosotros Si Si Es Importante Eso Si Ahí También Pues Como Emprendedor Dentro Del freestyle También Me Gustaría Como Resaltar La labor Que han Hecho Algunos Como Hippie Racks Por Ejemplo Que Es Un Parcero Que Tiene Su Tienda Y El Man Les Da Cuadros A Todas Las Competencias En Cali A Todas Campeón Subcampeón Incluso No solo En Cali Sino Que También Lo He Visto Que Manda Para Popayán Para Todos Lados Y Cuadros De Clasificados Los 15 Cuadritos De Clasificados Muy Áspero 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 Y Cuéntame De Tu Marca Cuáles Son Los Premios Que Va Tu Marca Comprometido Todavía No Lo Sabemos Pero Seguro Va A Haber Una Prenda De Calibre Ahí Para El Campeón Vayan A La Página De Calibre Que Hay Unas Prendas Super Bacanas Como La Que Está Vistiendo La Señorita Fer Como La Que Está Vistiendo Diesel Son Prendas Con Tintes 100% Orgánicas Orgánicos Hechas A Mano Y Hombre Muy Top Calibre Calibre Con K La Primera Y La Segunda Ya Saben Bueno Frente A Los Cupos Quiero Decir Que No Se Le Va A Pedir Ningún Peso A Ninguna Compe Por Darles El Cupo Se Le Va Del Cuadrito Si Una Si Un Patrocinador Quiere Llegar Que Tenga Una Camiseta Que Tengo Que Usted Crea Que Su Emprendimiento Es Pequeño Es Que Es Grande Y Que Acá Puede Participar Traiga Lo Que Usted Está Haciendo Traiga Su Emprendimiento Si Usted Es Un Influencer Y Quiere Participar De Esto Hacerle Propaganda A Esto Y Decir No Yo Quiero Ese Día Que Me Dejen Entrar Al Cypher Yo Quiero Ver Y Y Voy A Mover Esto Duro Venga Que Acá Hablamos O sea Aquí No Le Vamos A Pedir Plata A Nadie Si Usted Tiene Algo Por Dar Venga Y Lo Ofrece Y Acá vemos Cómo Eso Le Sirve A Todo Este Ecosistema Porque La idea Es Que Esto es un piloto Para Si Logramos Montar Una compa grande En la escena Que Cali Tiene Los Mejores Freestyler Y Lo Digo Con Respeto De Medellín De Bogotá De Bucaramanga De Todas Las ciudades Que Tienen Freestyler Yo He Estado Recorriendo Esos Espacios Y Siento Que La escena Acá Tiene Demasiado Freestyler Bueno Necesitamos Compas Grandes Acá Necesitamos Que Estos Freestyler Antes De Ascender FMS Que Es Lo Que Todos Queremos Incluyéndome También Tengan Fogueo En Grandes Ligas Acá Que No Tengan Que Esperar Solo Hasta Lograr Un Ascenso Tan Complejo Para Poderse Mostrar En Las Pantallas Si Este Evento Hasta El Momento Se está Haciendo Con Recursos Propios Y Es Una Realidad Es Una Realidad Enfocados Y Aún No Ser Rapiar Están Aportando Para Que Este Evento Sea Una Realidad Entonces Tengan En Cuenta De Que Puede Ser Más Grande Y No Tanto Lo Grande Porque Ya Grande Es El Evento Por La Iniciativa Pero Todos Los Aportes Que Hagan Estos Patrocinadores Van A Ser Para Los Para Los Para Los Representantes De Cada Liga Para Los Clasificados Porque Nos Interesa Más En Este Momento De Que Los Premios Sean Premios Bastante Interesantes Entonces Vamos A Dar Unos Días Más Para Publicar El Tema De Los Incentivos Como Son Pero Se Los Aseguro Que Seis Cifras El Primero Los Tiene Para Que Para Que Sepan Ya Saben Si Usted Freestyler Conoce Un Pana Que Freestyle Esté Pendiente Que En Cualquier Momento Botamos El Beat Para Que Se Monte Ah Se Me Iba Hay un Patrocinador Que Se Lama La Nation La Nation Va A Dar Al Primero Grabación De Un Sencillo Totalmente Terminado El Sencillo Es Producido Por George King Al Segundo Puesto Lleve Su Sencillo Para La Casa Para Que Lo Escuche Con Mamá Papá Hermanitos O Uno Nunca Sabe Que tal Que Esto Sea El Bate El Gran Bate Y Al Tercer Lugar También Tiene Sencillo Promocional Tres Temas Producional De Mi Papá Entonces Para Que Tengan En Cuenta Esto Es Patrocinado Por La Nation Un Estudio Donde Se han Grado Grandes Bates De La Música A Nivel Nacional Donde Hay Productores De Talla Nacional Talla Internacional Y Voy a Comprometer Desde Aquí Voy a Comprometer De Una Dejada A B Pices Y A John El Intocable Para Que Esto Se 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 Bueno Y No He Hablado Con Ellos Pero Los Voy a Comprometer Que Uno De Estos Puestos Tenga Una Pista Producida Por Los Productores De Poblado Y No Poblado Solamente El Normal Y No Poblado Remis Que Están Los Grandes Caballos De Nuestra Ciudad Y Me Comprometo A Eso De Que Big Pices Y John El Intocable Van A Hacer Una Pista Para Estos Ganadores Para Que Tengan En Cuenta Eso Si La Quieren De Trat De Reggaetón De Lo Que Sea De Dembow Van A Te Digan Que No Que Están Ocupados Pues Las Pago Se Las Pago Ya Me Comprometí Ya Me Comprometí Ya Me Comprometí Pero Yo Sé Que Estos Manes Nos Copian En La Causa Porque Siempre Hemos Estado Comprometidos Por 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 El Talento No Solamente Por El Dinero Sino Porque Nuestra Ciudad Surja Porque Estos Talentos Que Vienen De Atrás Surjan Y El Freestyler No Solamente Freestyler El Freestyler También Es Artista También Es Cantante Entonces Que Más Que Tener Una Producción Musical Hecha Por Grandes Y Me Comprometo En Eso Pito Muchas Gracias Una Sorpresa Y Yo Creo Que Eso Va Motivar Mucho La Que La Buena Yo Conozco A De Más De Diez Años Y Se De Una Chimba O sea A Cualquiera Que Lo Gan Le Digo Los Pelados Se Sientan Con Usted Y Le Van A Un Big Como Usted Lo Pida Y Nada Este Programa Sale De La Mano Con Con El Programa De Pupi Que También Estuvo Acá Que Es El Clasificado FMS Por La Ciudad De Cali Para El 2023 Espero También Todos Apoyemos A Pupi No Solamente A Yesti O A Maritea Si Llega A Estar En FMS Yo Les Pido Que Apoyemos El Freestyle Local Y No Nos Tiremos Malas Vibras Porque Siempre Todo El Mundo Está Lleno De De Malas Vibras Y Toda La cosa Entonces Vamos A Apoyar A Nuestra Gente Acá La Ciudad Con El Respeto De Todos Admiramos A Todos Los Freestylers Que Están Compitiendo Menos A Hasta Llegó Esta Audición El Ni Respira No Negro Yo Sé que El Man Es Buena Persona O Si no Que Son Los Personajes Que Crean Que Se Vuelven Como Esos Villanos Y Toda La Cosa Entonces En La Escena Para Mí El Villano Que No Me Gostaría Tener De Amigo Pero No En La Buena Para Todos Y Estén Pendientes De Las Competencias Que Se Vienen A Nivel Local Desde Aquí Enfocados Invitamos A Todas Las Plazas Para Que Vengan Sus Coordinadores Me Gostaría Tenerlos Aquí Para Hacer Un Podcast O Movimiento Urbano Desde Su Plaza Porque Muchas Veces Solamente Lo Ven Desde Allí Pero No Lo Ven Un Poco Más Macro Entonces Me Gustaría También Extenderle La Invitación A Los Parceros De Perro Come Perro De La 72 De Jovita Es Que Yo No Me Sé Las Plazas Tranquilo La Idea Es Que Todos Las Y Los Parceros Que Nos Copen Con El Tema Del Cupo Pues Buscarles Un Espacio Hombre Para Que Les Tire Fuego Acá Y Le 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 Dicen Y Cuando Ellos Sable Todo Lo Que Quiera A Naso Le Prestan Los Zapatos No Esperen Un Momentito La Gente En Vaca Le Prestan Los Zapatos A En Vaca Mi Papá En Vaca El Español Que Yo Más Quiero Oye Vos Haciendo Tiradera Sin Pero Les Voy a Contar Porque Todo El Mundo Dice Oye Vos Porque Le Tenden La Mala A Naso Como Persona No Le Tengo La Mala Porque Primero No Lo Conozco Entonces No Le Puedo Tener La Mala Pero Si Como Host Me Parece Que Hombre Uno El Host Después De Tenden Tenden ese, muchas veces en sus conteos muchas veces en sus conteos no son exactos, los freestyler entran mal, fuera de que entran mal, muchas veces al calcular mal, alargan y ellos ya han terminado su presentación entonces, por eso es que yo digo que es un patacón pero no, personalmente yo pienso que es más de concentración y menos movimiento anal menos fundillo menos movimiento de fundillo o sea, yo creo que hay errores humanos no, pero tantos no o sea, yo no estoy defendiendo a Naso, lo que yo digo es que para mí lo que le falta a Naso es el flow como el estilo underground, eso que eso que hace en back, que le sale que no lo ensaya, ya que el man llega y le para por ahí, saluda y uno ya dice no, ese man, yo le copé a ese man, el man me dice que rapeé y yo era una rapeo gratis, entonces de pronto es como ese contagiarse de pronto yo siento que a veces vengo de Bogotá estuve para dos semanas y a veces también es como una personalidad de ciudad, que uno es más frío se contagia menos ese flow y siento que le pasa eso a Naso, ya el tema de los tiempos es algo que uno como host tiene que estudiar, cómo entrar a los beats, porque vos puedes entrar al 90% de los beats, pero hay unos beats muy especiales que tienen, no tienen golpe en la entrada o los loops vienen como pegados de manera disonante o están fuera de tiempo incluso en el beat y te puedes perder dando el conteo, pero eso sí no te puede pasar en una clasificatoria a la internacional de no, ni por el berraco ni por el berraco en eso sí entonces vamos a tener la garantía de que no vamos a a fallar en las entradas de los freestylers porque no fue una moja densa sí, sí, sí de una lo voy a fundir bravo bueno, hablando hablando como todos los beats van a ser originales y va a estar JF y va a estar Jorskin pues yo me voy a dar la tarea de revisar a ver si hay alguno raro para que no pase ese es el deber del Jors bueno, hablando hablando de otras cosas yo sé que este tema nos va a gustar ¿cómo vieron la internacional de FMS, brother? usted que estuvo allá descríbamela ¿cómo la vieron? ¿cómo la vieron, muchachos? bueno, yo yo estuve allá con mi con mi partner que es mi pareja wow y estuvimos muy 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 como te digo un sabor agridulce o sea el evento como formato como evento nos gusta mucho me gusta más el Movistar que la Carpa de las Américas sí por la visibilidad que logras como público o sea nosotros estábamos en VIP la visibilidad no era la más buena y en el en el Movistar te da ese yo puedo elevar al público en tribunas a los lados y pongo un público en la mitad pero hay todas unas tribunas a los lados para descargar ahí es un solo plano entonces por ese lado la visibilidad de pronto sea persona muy alta delante de ti así ahora has pagado VIP pues baila o sea yo pierdo el año pierde la plata la tribuna el año la plata la tribuna estaba muy bajita cuando pasa eso que vas a tener un cipher directo con toda la gente de pie la tribuna debe ser alta porque si yo estaba pasando eso en VIP al lado de la valla donde empezaban en los palcos imagínate la gente en general que estaba lejito lejito la gente en general por ese lado muy bonito el formato pero si se notaba que había gente con dificultad para mirar ya en la parte de la competencia obviamente lo que ocurrió con Balleste nos molestó personalmente me molestó mucho no porque yo no tolero el contacto yo tolero el contacto yo tolero que cojan un hombro que yo le quiera tirarle el calibre y le haga así en la camiseta del socio yo lo tolero pero es que Rathler Rathler ya había tocado a Balleste una vez en la cara Balleste le advierte da la espalda y Rathler aprovecha para alcanzarlo y empujarle la cara de nuevo me parece una conducta ya antiartística y antideportiva si lo vemos como deporte o como freestyle para mí ya estaba fuera por lo menos listo no paramos la batalla pero el jurado yo le pongo cero en todo ese minuto le pongo cero y no por lo menos era réplica o sea darle la batalla a Rathler para mí es celebrar que violentó físicamente a Balleste y noté que personas se fueron del evento enojada en ese mismo instante abandonaron el lugar entonces si fue algo que causó mucho impacto Rathler pidió disculpas la gente lo puteó se habló mucho que el manager de Rathler que la plata que no sé que esto que Balleste lo odian bueno Balleste abandonó el evento o sea no hubo un buen ambiente frente a eso y hubieron varias batallas que acertijo Gassil por ejemplo yo se la voy a acertir a lo que yo también lo tonguearon si digamos que yo no digo tongo porque pues eso es ya ir hasta digamos que en la de Rathler Balleste digo tongo por la violencia que hubo ya en una batalla decir tongo es como decir que el jurado quiso robar al otro y no siempre es así sino que como esto es un arte y el jurado también tiene un criterio pues resulta que nos podemos sentar los dos aquí a ver a batallar a Jorskin y a Fabricio y para mí gana Jorskin y para él gana Fabricio y entonces por eso los jurados son impares para que haya una decisión así no estén de acuerdo entonces a veces no son ganas de robar a nadie sino que realmente a tu forma de ver porque a ti te gusta ese tipo de freestyle gana este por ejemplo a Gassir lo botan mucho jurados que les gusta el punchline por encima de todo el resto del freestyle que haya un golpe duro en la cuarta entrada y Gassir hace eso a falta de flow o a falta de otros de versatilidad de doble tempo de otras habilidades pega un golpe duro en la cuarta y con eso lo compran entonces no diría que es un robo en sí sino que hay un criterio digamos distinto al que a mí me parece en la batalla de acertijo Gassir yo se la doy acertijo y digamos no decirlo robaron pero para mí era muy evidente que acertijo además de ganar la batalla por puntuación en la réplica también ganaba entonces si de pronto hay una crítica y lo digo aquí como una persona que además cuando estudiaba se iba mucho por lo latinoamericano creo que si hay una preferencia en FMS por los españoles en las internacionales la liga de la FMS son geniales la liga de FMS Colombia me pareció genial me parece que la competencia entre Ballester y Chan fue justa fue limpia pero en las internacionales se nota de pronto que a Gassir y a Chuty se les hace más fácil me parece que Zaina también le está dando como palo a Chuty sí, sí, sí y bueno no, mira que en lo personal desde que no vino a Asesino yo sabía yo sabía yo sabía quién iba a ganar yo sabía yo sabía quién iba a ganar y yo creo que Asesino se bajó del bus por saber quién iba a ganar porque Asesino o sea no es ningún marica uno que está digámoslo desconoce todo lo que se mueve en la carpa cuando se baja digámoslo el principal es por algo es por algo por algún man campeón de Red Bull este año cómo no va a querer ser bicampeón en el mismo año entonces a mí se me hizo muy curioso de que el premio ya tenía nombre ya ya se sabía para dónde iba a Chuty la quitaron en España en la nacional pero la tenían que dar en la internacional para que eso quedara ahí los dos más grandes españoles entonces eso eso sí me me pareció raro es mi criterio personal yo no estoy aseverando ni tengo información ni nada de eso pero sí me pareció muy extraña la ausencia de Asesino y colocar a Zaina y colocar a Zaina al son de que si era más fácil colocar uno de los freestyler de la competencia local porque yo creo que fuera sido un poco más justo por anfitriones no fueran dado un cupo más sabiendo que Argentina ya tenía unos cupos Chile ya tenía unos cupos y Colombia era el que menos freestyler estaba colocando siendo locales creo que fue porque Zaina perdió el filtro en FMS internacional en el primer corte con Asesino entonces de esa batalla debía salir de clasificar anularon anularon literal la batalla de Asesino Zaina y colocaron a ganar a Zaina por W digámoslo así por ausencia de y ahí hay un hay un dato bueno primero quiere decir como que si Asesino fuera marica debería ser el mejor freestyler del mundo no tiene nada de mal que lo fuera segundo Asesino tiene unos negocios Asesino es una marca y Asesino tiene batalla de campeones y tiene unos socios en México ya tenía agenda y lo que pasa es que FMS cambió fechas de internacional y de varios eventos y hay unos contratos más grandes que Asesino tiene que lo que FMS le puede pagar al día de hoy pero Asesino hasta los premios hasta las 7 de la noche ya estábamos viendo los premios lo estaban esperando entonces estaba confirmado estaba confirmado pero hizo una estrategia de mercado muy interesante y es que se llevó a Chuti y a la mitad de ese lento y lo llevó para México a una comp donde iba a ganar él directamente de los boletas en batalla de campeones llevó a Adrián llevó a Código mejor dicho armó una comp más brava y tuvo a Chuti allá batallando contra él de frente con la gente que él quiso armó dos equipos grandísimos a darse algo parecido a las estrellas del freestyle acá que hizo Ballesting Maritea un asesino Chuti con pandillas bravas freestyler nuevo por ejemplo Azuki Código o sea artista del quinto de la vieja era Adrián o sea Duki hubo como he dicho asesinos armó su propio negocio asesinos está pillando la cosa bueno ojalá que haga una competencia que le dé un aliento fresco usted como la vio preguntémosle a Fer cómo vio la final ¿te gustó? no no hubieron varios que no me gustó ¿vos qué opina George King? yo siento que hubo mucho tongo desde el inicio y cuando hay tongo desde el inicio uno ya le da pereza ver la siguiente batalla porque duelen no no la van a botar bien y hubieron muchas que yo dije no aguantan tres ¿cierto? no cuatro yo creo que loquillo le ganaba a Gassir yo lo siento o sea siendo siendo objetivo sin sin yo hincha loquillo ¿para qué les voy a negar la situación? pero siendo muy objetivo yo sentí a a loquillo muy por encima de Gassir porque se le fue por todos los temas que a Gassir lo afectan y Gassir no le encontró literal por dónde tirarle directo a loquillo ¿o no? ¿qué dice eso? dijo eso sí pues yo por mi parte la verdad es que me aburrí un poco viendo la compra además que fue muy larga fue dos días y pues ya me parece que el formato es bastante largo entonces pues no puedo decir que me haya visto todo el evento entonces la verdad sí obvio cuando vi los tongos y todo eso yo de una no yo me puse a hacer lo mío me puse a fue a llorar BJ le ganaba a lo sí a mi respeto es para BJ respeto es que ahí es donde yo digo Lobo literalmente ganó por lo que a usted le gusta hacer cállate pincha la verga y ahí entrando con flow o sea entrando a la pista que uno decía ese man ¿por qué? ¿por qué entra así? no le achica a nadie no se pelaba le ganó dos veces a mi edad no me da lo reta o sea ya le había ganado el filtro el man viene y lo reta y vuelve y le gana no le dejó pasar no hablen de menar porque a ellos no le pueden hablar de menar le encanta el viking no tampoco ¿qué piensan de Mecha? ¿cómo ven a Mecha? pues me parece que innegablemente es un man que es muy bueno en la disciplina personalmente no me gusta mucho su estilo no me gusta la gente que solo grita aunque el man he visto también que ha aprendido como a pronunciarla y hacer diferentes cambios de ritmo y todo eso pero sí obvio es uno de los que en este momento está peleándose los primeros puestos a mí antes no o sea yo lo veía y no era como que wow pero ahora yo yo creo que le falta a calle una pregunta muchachos aquí ya estamos como en segundo podcast porque ya empezamos a mirar así a rajar a mí me encanta si ustedes estuvieran en la comp y un man como papo le mete una patada en el pecho así sea suave como sea vos qué harías yo sé que vos sos amor y paz pero vos qué harías uy es que no sé es difícil saber uno qué va a hacer porque igual uno en la batalla es como en el furor del momento y puede que como Larry no hizo nada y puede que también uno o sea lo pase desapercibido y simplemente esté pensando bueno ahorita cómo uso esto para responderle o para hacerlo caer como también puede que uno diga no este no me pegó una patada pues o sea yo creo que lo ideal hubiese sido que Larry se hubiera dicho como que no aunque pues también también hay que ver de pronto como la fuerza con la que se la pegó y como la intención de pronto de dañarlo que de pronto a diferencia del caso de Rapder me parece que la patada de Papo fue más performance sí porque estaban hablando como que 300 y qué tan y pues como que no fue una patada como para herirlo sino que fue como más para la puesta en escena del momento y vos es que te digo hay como dos opciones o sea yo siento que hay algo hay algo muy muy difícil que pasa como en el backstage y es que uno no sabe que hayan cuadrado los artistas antes de salir a las batallas porque las batallas son un show pero ojo con eso porque ahí ahí se pierde un poquitico de lo que es Free sí 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 o sea yo no estoy de acuerdo yo no haría eso yo no cuadraría como que vos me puedes pegar la patada porque vos te vas a ganar la liga hoy y yo así te gané no me gano la liga o ya ganaste con la réplica yo no haría eso yo creo que una de dos si yo estoy muy caliente probablemente yo le pegué una en la nuca si él me pegó una en la barriga o puede ser que realmente lo que yo haga es dejar de rapear y decirle al jurado a mí me golpearon y según mi contrato dice que a mí aquí no me pueden golpear entonces yo no voy a rapear porque eso o lo descalifican o yo no rapeo más que siento que de pronto si Valle estuviera frenado la batalla en ese momento ha tenido el apoyo del público hubiera generado un boom mediático y de pronto a los jurados le hubiera tocado decir no venga usted la cagó aliste el pito que va a hablar feo aliste el pito de censura que va a hablar feo empiece empiece yo en el lugar de 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 papo y larris pues real viéndolo desde el punto de vista ya de Fer que dijo que se veía más performance cuando yo escuché que lo de la patada yo dije uy no como empatada es que empatada cuando vi el video ya lo vi más como como dice Dizol que que fue más o sea no fue como tanto como la intención de hacer daño sino de de hacer como una puesta en escena también lo vi yo aunque no eso tampoco estoy de acuerdo pero también lo vi así por ese lado pero yo lo veo hoy en día lo veo como más performance como ustedes dicen porque uno no puede ser cetario a su punto de vista y y mi punto de vista era de que era una una agresión no lo aceptaríamos en en no en 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 las batallas de nosotros pero en la de Ballesty Ratter en esa sí no el pito por favor bueno en el de Ballesty Ratter le doy con el micrófono y le mejor dicho que me dé chucha ese porque porque no o sea no no puede llegar yo sé que el local tiene una responsabilidad muy clara y tiene un compromiso el que más apoyan pero es el que más critican y yo no puedo llegar a México a meterme con él porque él me va a tirar a a a su gente de Michoacán o a los Sinaloa porque en México se mueve así en México se mueve así o usted es de un bando o es de otro eso es así y usted va y le falta respeto hasta la misma gente del público se puede montar a la tarima y acabar el evento y puede acabar muy mal entonces yo de Ballesty automáticamente saco mi cuchillo es como el freestyle el freestyle 25 años cuando le estén haciendo cuatro hilos en Twitter bien funa también es performance ¿no? lo peor es que Radel si te infunde como ese esa presencia como de nada como que te va a hacer daño así como que Ballesty le dijo me vuelves a tocar y acá no sales y como que así y entre las otras cosas cambiando el tema antes de que me infune porque voy a pegar una funal y le dijo un chisme que nos contaron por ahí no voy a decir quién pero lo más probable es que Maritea esté en FMS en esta temporada en esta temporada reemplazando a un señor que es del oriente entonces no voy a decir más no voy a decir más porque el señor del oriente se va a ir a comer tacos no voy a decir más no voy a decir más no la delicia la sapiena la sapiena no sé muchachos ¿qué tenemos más para agregar? ¿usted en ese caso entonces le gustaría para que entre Maritea le gustaría que se fuera a Chan? o sea porque Chan es bueno yo siento yo siento que Chan le aporta un plus muy importante a la Compe Nacional porque pienso que es uno de los más cultos al momento de 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 rapear y y su personalidad en tarima su personaje de de villano yo pienso de que que le aporta demasiado demasiado Maritea es a mí me parece que es la más contestona no me gustaría tenerla de mujer porque Maritea le contesta a todo entonces yo sé que también hace falta ese personaje que no pierde el hilo conductor de la batalla y siempre está ahí al pendiente de la respuesta desde desde mi punto de vista de espectador no como ustedes que son profesionales en esto yo yo o sea si yo fuera freestyler no me gustaría encontrarme con Maritea en una batalla porque la vieja es súper contestona súper contestona si me ha pasado de hecho de hecho me ha pegado me ganó mi primera final en Univalle que era mi casa y y bueno Maritea es una dura y pues respondí también la pregunta a mí no me gustaría por el simple hecho de que me encantaría era una batalla entre Maritea y Chang o sea yo creo que esos dos echan candela durísimo porque los dos tienen demasiado ingenio y y pues además siento que Chang le da un gran aporte a la liga además de por ser el villano porque es un man que tiene mucha historia dentro del freestyle o sea antes de él salir de Venezuela cuando cuando las batallas eran de plaza y que no había nada de esta industria el man ya estaba haciendo freestyle y la rompía luego en México la rompió en Medellín la rompe cada fin de semana y y es alguien que es muy fresco tiene muy buenas ideas es 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 uno de los mejores en este momento entonces pues sería una lástima la verdad que que el man saliera de FMS Colombia a mí también yo yo pago por ver Maritea Loquillo en FMS uy yo también eso es una una pelea casada que todos o sea el día que esa fecha la anuncia que el día va a ser eso estalla o sea entonces yo creo que Chan que saquen a Eleven yo no he hecho mi bien a ver bueno vení porque te preocupes Eleven Eleven es el el puente Red Bull con Arcee pues yo que te digo pues pa que te digo que si si no pero pero venga yo no sé nada yo voy a hablar voy a ignorar yo téngame ahí téngame ahí la idea que usted tenía pero ahí si voy a hacer un llamado a atención a los organizadores porque esto es libre expresión esto es un podcast claro esto es un podcast y lo que yo piense de ti no tiene nada que ver con mi talento o mi arte que voy a exponer y si Arcee y Eleven tienen el contrato de Red Bull pues hay que mirar como y si eso influye opinar de 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 ellos de un freestyler o de un organizador o de un host influye una sanción pues hay que mirar también uno también tiene contactos uno también tiene contactos y uno también puede hacer el llamado a atención directamente a la empresa porque a mí no tampoco me van a meter es que no puedo hablar de Don Intocable porque o que la gente no puede hablar de nosotros cuando organicemos nuestra comp no a mí que si hablaron de Jesucristo ya no van a hablar de un simple cristiano morocho y caleño si o para qué entonces si si sin miedo marica yo pienso yo pienso que que esto es las opiniones que tenemos de momento y nosotros no no opinamos de la persona porque es que uno no los conocemos pero si nosotros opinamos de los actos o de lo que exponen de lo que exponen en como es que se dice en lo que vemos del negocio si me entiende pero el resto no es nada personal no mira por ejemplo mecha a mí no como te dije ahora a mí no me gustaba y ahora veo que que ha mejorado en varias cosas y está duro el día que y le ven sea duro uno va a decir y le ven está duro no y le ven es duro o sea no pero no o sea la da pero no la da toda ya si él tiene un minuto en el que se gana esa Red Bull contra contra Carpe Diem en el año de la pandemia que le ponen la temática de la última llamada de la vida te recomiendo que mires ese minuto creo que es el mejor minuto que ha hecho el de la pandemia creo que cuando yo vi ese minuto de la pandemia si esa es una compi que es sin público ahí va Pandora ¿no? Pandora alcanza a clasificar a esos octavos el de la pandemia llega a la final contra Carpe Diem y en ese minuto creo que es el mejor minuto que ha hecho el de la pandemia y ahí el de la pandemia y el de la pandemia es un freestyler bravo no me gusta mucho su estilo pero en ese minuto le mete muy duro y ya va a terminar la idea que tenía ahora Chan a mí me parece el duro de las plazas logró logró preocupar la balleste yo estuve ahí en la última fecha de FMS en Cali y realmente hay una preocupación de balleste porque pues Chan ganó primero y si balleste llegaba a sacar réplica con filósofo payo entonces Chan es un pelado que llega de otro país y se va montando en la liga y va diciendo venga yo estoy en esta escena colombiana estoy solo detrás de balleste y eso es dar un golpe en la mesa pero yo tengo un problema con Chan Chan en la internacional me quedo debiendo y se lo digo así socio yo esperaba más yo pensé que vas a acabar con esa pista entonces Maritea a mí me garantiza pelea internacional o sea Maritea la ponen enfrente de chuti de gasil de que sea de asesino y los pone a sudar o sea ganan trabajando les toca todo lo que tienen para ganarle yo creo que si Maritea llega eso ayuda a que Colombia se posicione mejor en la próxima internacional y la otra es que Maritea y Loquillo así no sean enemigos es la única rivalidad clara que hay en nuestra liga sería porque es que pienso yo de que las veces que se han enfrentado que fue una en Red Bull y la otra en Gold Level que ganó una Loquillo y la otra la ganó Maritea en Red Bull yo pienso que ha quedado ahí como como esa vainita como que vos sos el el rapero relleno que está aquí en la liga como que tiene flow cuadrado entonces yo pienso que es la única rivalidad que hay porque si vos te colocabas a analizar quién es el rival de la rivalidad más marcada en FMS Colombia Chan Balleste es la única pero si se va si se va a Chan se activaría otra rivalidad que sería Maritea Loquillo una vez Balleste en una rima no me acuerdo en qué FMS le dijo no me acuerdo si fue a Loquillo o a otro que Maritea no estaba en la liga porque no le caía bien Loquillo eso fue eso fue creo que creo que en la antepenúltima jornada fue que pasó eso creo que fue Balleste a Loquillo Balleste Loquillo hay un momento donde Balleste le dicen Maritea no está aquí porque no le cae bien Loquillo no por otra cosa entonces hay una rivalidad cantada cantada muy bravo muy bravo a mí me parece muy bravo pero fue escrita o no fue escrita yo no creo odiosa de pronto se la craneó ahí en el momento de que sabía que le podía tocar con ella pero pues no creo que se haya sentado como que bueno va a escribirle algo Maritea igual el man es el man es un teso improvisando si Loquillo no le escribe no y además que o sea lo que le dijo ahí se lo estaba respondiendo en el momento o sea lo que ella le dijo fue lo que le respondió si 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 no y hay que agradecer que no se fue Loquillo porque ese es el plus de la de la liga de nosotros tenemos muy buenos freestylers pero no está ese digamoslo así ese exponente que todo el mundo quiere ver todo el mundo Loquillo tiene seguidores en México muchísimos en Argentina demasiados en España todo el mundo se muere por reaccionar a una batalla de Loquillo y tiene buen nivel el viejo entonces gracias a Dios se conservó esa casilla intacta y ojalá que el próximo año en internacionales puedan ir por cosas grandes esta liga local porque yo creo que ya nos merecemos en Colombia un título internacional Balleste lo han toqueado dos veces pero yo pienso que sus tongos no son por falta de talento el viejo porque es muy bueno pero yo creo que su personalidad le está jugando también una mala pasada al momento de al momento de pararse en internacionales por su personalidad que es muy ensimismado aunque yo sigo que esa Red Bull en España Balleste contra Vennet eso era de Balleste al 7 si por poquito yo nunca había visto un freestyler montarse en un triple tempo o sea llega un momento que el man hace un triple tempo y digo hey eso lo están calificando parece como no lo han calificado además que ese día Balleste estaba en su prime le ganó asesino y con métricas con flow con respuesta aunque alguien hizo un análisis de que la gente se la dio a Balleste porque la gente fue cuando asesino la gente le gritó demasiado a Balleste porque no querían enfrentar asesino contra Vennet porque pensaban que asesino les quitara porque entonces entonces pero Balleste estaba en modo bestia aunque yo digo que a Vennet lo sacó Carpe Die en primera ropa a mi le ganó Carpe Die esa fue una de las mejores de Carpe Die igual que Carpe Die en esta última Red Bull en México sacaba a Gacir pero lejos Carpe Die es el eterno tongeado eso es lo malo de no ser hijo de Gacir eso es lo malo de no tener un manager de verdad eso es lo malo de solamente preocuparse por estar en un nicho de meterse esos pasos mentales de que con mi talento lo logro muchas veces toca que tener una maquinaria esto es como la política el que tiene maquinaria llega el que no tiene maquinaria no llega igual pues también es como de reconocimiento es como que los jueces se dejan llevar como mucho por quien conocen y por quien creen que puede dar un espectáculo eso también es como una imparcialidad que a veces los jueces pues no tienen yo quería decir algo como es que se llama el chico de Uruguay el que batalló con Balleste en espectro espectro respetos para el socio que se acuerda yo sí demostró que no no te marcó te marcó ¿sabe por qué? me acordé porque lo que yo le tiró una rima a Balleste aquí sobre eso le ayudaron en todo bueno yo siento que a Balleste lo tombearon allí porque lo habían ayudado para meterlo en la competencia o sea como Balleste no entró salió con skipper no entró por votación entonces luego que no que tal no pudo viajar algo que me parece que hay que decirle a Red Bull ¿cómo así que clasifica gente a la competencia principal de Red Bull y no le ayudan a resolver un pase provisional de turismo no lo ayudan a viajar no resuelven terminan llevando a otros que no clasificaron yo digo que en estos formatos si uno le mata para ganarse una Red Bull nacional no tienen que garantizar el participante el problema con un pase internacional o sea con un pase provisional de turismo no puedes trabajar y montarse en una tarima es trabajar lo que le toca que gestionar son las visas de trabajo de estos muchachos apenas entren a competencia y se conozcan los resultados automáticamente tengo que hacer la gestión de visas de trabajo para que ellos puedan subirse a la tarima y trabajar por lo menos todos toman estudiaran que tener visa americana todos toman estudiaran que tener visas a los países donde se requieren y eso sí me pareció muy cagada de parte de Red Bull pero hombre para llevar un relleno no fueran llevado al número uno de Colombia eso sí me pareció una falta de respeto porque si la gestión era un relleno y no lo iban a dejar pasar hombre cómo van a llevar al número uno de Colombia a que pase a que pase ese mal sabor de boca con un pelado que es súper amateur súper amateur porque sus técnicas yo creo que el número 100 de Cali es 10 veces mejor que el pelado entonces el pelado me frustró la verdad era maluco escucharlo así con todo respeto al pelado yo la verdad yo no seguí viendo nada ¿cómo se llama? espectro ese man te marcó es que dio raya porque yo dije no balleste directa relajado cuando espectro yo dije no pero que estamos viendo cerrar YouTube y conozco el ganador después era la primera vez que yo veía un programa por internet a 4K y me motivó tanto que Kai lo quitamos Kai lo quitamos pero bueno no sé qué tema se nos queda por fuera no sé qué más quieran hablar quieren saludar a su mamá mamá papá no sé nada un freestyle de salido que más bien para relajarme y cerrar bueno va entonces tira ahí un minuto tira ahí seis entradas y yo me echo yo lo cierro o sea libre tíralo libre para no cortarlo cada 8x8 porque damos temática ok dejemos los libres para que fluya si quieres yo la comienzo para hacer este ejercicio inmenso de crear un poco de suspenso y poder pintar de colores todo ese lienzo que cada vez que se construye en el momento en que palabras constituyen ves como todos los paradigmas se destruyen vas para la cima y allá te retribuyen hey men estamos buscando ese certamen para hacer que algunos se gradúen que cada palabra que aquí exclamen sea lo que haga que todo se triunfe hey para que la vida sea más para que la gente entienda que es lo que es el rap esto es puras esencias esto es pura calidad esto es algo que el alma tiene que despertar así que man hermano hay muchas cosas que están pasando pero que la calle te da tienes que encontrar cuál es tu lugar así que por eso aprende a batallar a improvisar o hacer arte hacer lo que sea hacer lo que salga del corazón lo que te deje ideas porque esta vida se ve fea si no trabajas por nada de eso que tú quieras yo quiero trabajar yo quiero pegar duro porque quiero cultivar quiero remar hacia el futuro yo no soy un chico loco yo no soy un inmaduro yo llegaré a lo más alto te lo juro yo voy seguro rayos muros yo los taggeo yo palabreo freestyleo simplemente cuando al espejo me veo me digo este loco se tira para el cole o en el jipeto se sube y voy a cavar arenas de toreo aquí no hay toros aquí hay gallos yo batallo yo no fallo yo a los beats que me pongan yo los estallo les digo loco yo soy un loro tirando lírica me rayo vengo de la selva soy guacamayo el primero de mayo yo saldré a marchar yo la estallo yo no fallo porque sé rapear yo me tiro yo voy a freestylear le digo tanto yo por la ignorancia que quiero quedar pero despego yo no navego le meto mi juego espérate que tengo el calderón y no soy tego en esto llego porque acabo de cerrar espérate que de pronto la quiero volver a estallar bueno parceros muchas gracias por estar aquí parceros de enfocados vayan a las redes de Enzo y Sol 20 vayan todos a seguirnos parceros de enfocados a las redes de aún no se rapear y todos pendientes todos pendientes porque esto se viene y se viene próximamente les presentamos enfocados freestyle en colaboración con aún no se rapear esperen el contenido que se viene la próxima semana sale Pupi vamos a tener a Pupi aquí entonces para que estén pendientes para que estén pendientes porque el beat en el que está montado Pupi es el beat con el que vamos a hacer la convocatoria por redes sociales listo muchas gracias arroba Enzo rap arroba diesel20 arroba aún no se rapear enfocado freestyle por supuesto la casa aquí donde estamos cero cipher ¿no? me dicen que deben llegar pero pero muchas gracias directora que chimba de verdad y también por tener en cuenta el George Kim parcero ojalá podamos hacer música juntos en algún momento eso va eso va y bueno feliz de estar acá manito de verdad que venga eres aspero brothers manito muchas gracias bienvenido siempre y sígame en arroba de arroz para afuera para afuera cállate arroba arroba todos contra el el uy no muy suave el cielo no arroba de arroz arroba de qué arroba y arroz arroba como así me dicen me dicen cuando corten que ya 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 cortamos de arroba de arroba de arroba Gracias por ver el video.